Nivel 12. Clase 49. Vea esta liberación si usted desea aprender guerra espiritual. Parte 1. Deme lo que quieres tú. ¿Quién eres? Eres el hombre fuerte. Eres el de más alto rango. ¿Tú eres el de más alto rango, el más alto del vaporoso? ¿Quién eres el jefe? ¿Cuál es? ¿Qué se presente? De inmediato, mi nombre es Jesús. Al de más alto rango. A Lidre. ¿Quién eres el de más alto rango? ¿Eres tú? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová de Oquí, es la verdad? Sí. Bien. Tú sabes que estás ahí para obedecer órdenes mías, ¿correcto? Así es. ¿Cuál es tu función en este hombre? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Destruirlo. ¿Cómo está? Destruirlo para que mujer sea. ¿Cómo? ¿Destruirlo para que mujer sea? ¿Destruirlo de qué? La que no sirve el ministerio Ok ¿Y tú eres culpable Lo de la hija o el hijo? Si Bien ¿De qué madre tú eres culpable? De su ruina Ruina económica Deudas Ok Bien ¿Tú sabes que tu mal de Cristo no? Él es el altísimo Así es Ok ¿Tú sabes que este hombre no es culpable Para eso Jesús hizo culpable la vida de este hombre Y los culpables no merecen ningún castigo Solo Los inocentes no merecen ningún castigo Solo los culpables Y Jesús se puso en lugar a este hombre Y todo el culpado Jesús lo recibió Así que tú eres muy inocente Tú no tienes que pagar nada ¿Tú entiendes eso? Tú sabes que tú entiendes eso Él es un hombre de alto rango Lo entiende perfectamente ¿Está que más claro en eso? Sí 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 lo entiendo Pero él pelea Él pelea Él es necio Pelea 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 Pero yo estoy ahí Ok Lo quiero dejar Ok Bien Quitale los demonios que le colocaste a la hija Ok Al hijo 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 o hija A su hijo Juan Martín Ese hijo Ok Quitale esos demonios que le colocaste al hijo De ese de Tratorno obsesivo compulsivo Ok Al nombre de Jesús Ok Todos Son muchos también Ok Quítalos Demonios que están En este joven Juan Martín Entraron por la vista Por el internet Por los abusos Por sus ojos Salgan de él ahora Se los ordeno Tienen que salir No tienen por qué estar ahí más Tienen que salir ahora todos Se los ordeno Salgan todos Salgan todos Salgan todos Ahora en el no Salgan Que se vayan todos para adentro del abismo Ok Encadenados allá En el nombre de Jesús Sin retorno Ok Se van todos por el abismo Todos Todos de su cabeza Su cuerpo Sus órganos Todos De sus pensamientos ¿Ya te lo sacas? Hay uno que todavía no sale Salgan Salgan Tienen que salir La orden La orden viene de arriba No tienen por qué estar más ahí Salgan del joven ahora La luz está en esta casa Ya no tienen por qué estar ahí Salgan Se los ordeno Salgan Salgan todos Salgan todos 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 Salgan todos Me dicen que ya salieron Verifica bien que lo querían Solo en el hijo En el hombre ¿Qué? En ese joven ¿Qué? Salieron todos 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 para el abismo Entonces Todos Que no quede ni uno solo Ni uno solo Salgan todos Que no quede ni uno solo Se van para el abismo No tienen nada que hacer aquí ya Para el abismo Todos para el abismo Es un hombre con autoridad El que ha venido acá a enfrentarnos Así que no podemos hacer nada Fuera todos Fuera Al abismo todos Fuera El joven es libre Salieron Confirman que salieron Todos ¿Cómo quedó el hijo? ¿Cómo quedó el hijo? ¿Cómo quedó el hijo? Este hombre está buscándote Desde el 2012 Cuando recién comenzabas Pero nosotros Éramos fuertes En él ¿Qué quieres Roger Muñoz? ¿Qué quieres? Devuélvele todo lo que tú le robaste En la parte de economía ¿O qué? Le robé su carro Le robé toda su finanza Lo hice que se endeude Sobre endeude Por todos lados Hasta el día de hoy Así Quita Quita las deudas Todo lo que tú le colocaste ¿O qué? Todo lo que tú le colocaste Volver siete veces más Así es De inmediato Nadie me había pedido Que le devuelva Voy a tener que soltar La venta de esta casa Porque esta casa También está amarrada Y estoy impidiendo Que la casa no se venda Porque él va a tener dinero Para pagar sus deudas Ok Todo Déjase lo que Todo desbloqueado No me dejaste Él dependía de mí Por el trabajo Y por la deuda Por eso no avanzaba Porque estaba ahí atado Suelta 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 Todas las deudas Y él recupera Todo lo que le robé Le recogió Él recupera todo, su salud, sus finanzas, las deudas se van. Vienen las finanzas para él de nuevo, porque él tiene cielos abiertos, pero está rotado. Había un muro ahí que no dejaba pasar. Él va a ser próspero ahora, él va a avanzar. Yo le voy a devolver todo lo que le robé, todas sus finanzas, todas las deudas serán canceladas en todos los bancos, en todas las financieras y en todas las personas que le deben. Toda deuda será cancelada porque el Altísimo lo proveerá para que todo sea cancelado, para que él bendiga a todas las personas que lo bendigan. Él va a tener en abundancia, va a tener en abundancia para ayudar a los ministerios. Él va a ayudar, va a ayudar a los que no tienen. Él va a tener un ministerio fuerte con su esposa, porque él está llamado a la liberación con su esposa y sus hijos y sus próximas generaciones. sino que ella no lo permitía, no lo permitía, no lo podíamos, porque había, el Altísimo tiene algo grande para esta casa, para esta familia. Voy a ser castigado porque he sido derrotado, he perdido, he perdido contra ti, Royan Muñoz. Él te ha encontrado a ti. Pero yo, cada vez que él se conectaba a ti, yo lo hacía que se reconecte. Porque él te buscaba, le llegaban los mensajes, y él se conectaba a ti, te escuchaba un ratito, pero yo le ponía en su mente para que salga. Y él salía y salía, o lo llamaban. Yo interfería, yo interfería. Este varón, este varón que está frente a ti, desde la luz, con su esposa y sus próximas generaciones. El Altísimo tiene algo grande con tu ministerio, de Cristo libera. Porque él va a enseñar a su esposa, a otros, lo que tú le vas a mostrar. Porque él sabe, él tiene conocimiento, él sabe, y él disierne. Pero yo estaba impidiendo. Porque la casa está infestada de nosotros. Por eso todo se destruye. Hay moho, hay humedad, hay frío. Hay locura. Pero ellos no se rinden, a pesar de que los tengo ahí cansados. Siempre tenían la esperanza de que el Altísimo es mayor. Siempre tenían la esperanza. Porque ellos son testimonio a las naciones, y lo van a hacer más ahora. Van a hacerlo para el mundo. Oh, Roger Muñoz. Te odio, oh, Roger Muñoz. Te odio. Te odio. Ya todos los sacaste. Por el lado del siglo me has derrotado. Han habido muchos que se me han enfrentado. Pero hemos salido del momento, pero hemos vuelto con más fuerza. Y él sabía. Él sabía que volvíamos con fuerza, y lo sabía, y lo sentía. Él sabía. Porque disierne. Él sabía. Él sabía. Y tiene fuego. Cuando él habla la palabra sale fuego por su boca. Él nos decía. Él se nos enfrentaba. Como punta de lanza. Como fuego consumidor. Como espada de dos filos. Como martillo que quebranta. Porque él tiene mucha palabra. Él conoce. Pero yo soy muy poderoso. Muy poderoso. Pero llegó mi día, hoy día. Llegó mi día. Este balón está en las manos del señor. Y en tus manos ahora, Roger Muñoz. Yo ya no tengo que hacer nada más acá. Perdí. Perdí. Perdí porque él fue insistente. Su esposa le decía. Llámalo a Roger. 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 Él sabía. Él sabía. Que él y ella. Iban a ser enseñados por ti. Él lo sabía. Pero yo luché, luché y luché. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Este varón debería estar muerto. Hace mucho tiempo. Porque quise llevarlo. Sabía. Sabíamos que este varón pertenece a la luz. Él de hoy ya está muerto. Pero él peleó. Peleó. Peleó y peleó y peleó. Él sabía que en su boca y con la palabra había poder. Y no podíamos matarla. Por eso comenzamos con sus hijos. Hay dos hijos más. Que también estamos en ellos. Un hijo de su esposa. Que no es de él. Que ya es mayor. Que está esclavizado en el alcohol y las drogas. Y tiene otro espíritu también de locura. Y otro hijo menor que está atado en el internet y los videojuegos. Y tiene rebelión. Y un espíritu de ira. De ir incontenible. De matanza. De matanza. De matanza. Ok. También eso es todo libre. Ok. Te lo digo. Te lo revelo. Porque. También. Esto a mí está bien añadido. Ok. Hay hiera. Hay rebelión. Muy bien. Sácale también eso. También saca todo. Ok. En nombre de Jesús. Todo. Y todo eso que se han parado en el gobierno. También. Ordeno a todos los demonios. Que se encuentran. En Johnny Bryan. En Stefano Francesco. Que salgan ahora. De raíz. De raíz. Son desarraigados ahora. Desde lo más profundo del ser de ellos. Son desarraigados. Desde los tuétanos. De sus huesos. Son desarraigados ahora. Salen. Salen de Stefano y de Rion y Brana. Salen. Son desarraigados. No tienen por qué estar acá. Porque el rey de reyes ha venido. Con espadas desenvainadas de fuego. Salgan todos. Salgan. No tienen por qué estar ahí más. Salgan. Salgan. Salgan de Johnny ahora. Johnny es libre. Y Stefano Francesco también es libre. Ellos le pertenecen porque sus padres. Tanto este varón como esta hembra. Son de la luz ahora. Son de la luz. Son de la luz. Salgan. Salgan. No tienen más que hacer ahí. Entraron por el odio. Por el rencor. Por la ira. Por el rechazo. Salgan. 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 No tienen que hacer ahí más. Se van. Con todos sus reinos. Se van. Se van. Se van. La luz ha llegado a este hogar. Se van. Se van. No tienen más que hacer. Porque mayor. Mayor es el que está en este varón. Que está lejos. Pero tiene poder. Tiene poder este varón. Sométanse. La luz ha llegado acá. Y ustedes conocen la palabra. Escrito está. Doblen rodillas. Ahora. Doblen rodillas. Que la luz ha llegado. Salgan de Estefano. Salgan de Johnny Bryan. Salgan. No tienen más que hacer. Se van. Se van. Salgan. 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 Se cumplió esa palabra. para poder explicar.